Residentes evacúan un condominio de Highland Beach después de que ocurriera un incendio en una sala eléctrica. El incendio ocurrió en los condominios Villa Costa de nueve pisos ubicados en 3210 South Ocean Boulevard. Una persona que llamó a 911 informó haber visto humo y llamas provenientes de la sala eléctrica en el lado sur del edificio. La portavoz del departamento de bomberos de Delroy Beach, Danny Moschella, dijo que los rociadores contra incendios finalmente apagaron las llamas y no hubo heridos. La causa del incendio no ha sido revelada. Y en otras noticias un hombre de Boyton Beach fue arrestado por cargos de pornografía infantil según la policía. Un consejero cibernético de la base de datos de delitos contra niños en internet del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados llevó a la policía al arresto de Germain Buford de 35 años. Las autoridades dijeron que Buford estaba en posesión de más de 600 imágenes de pornografía infantil y erotismo infantil. Fue acusado de 20 cargos de posesión de 10 o más imágenes de pornografía infantil y dos cargos de posesión, control o visualización intencional de una actuación sexual por parte de un niño. Buford fue llevado a la cárcel del condado Y en entretenimiento, acción, aventura y suspenso con el estreno de la película Black side. Los oficiales de la CIA, con base en un sitio negro militar de alto secreto, deben luchar por sus vidas en un juego del gato y el ratón contra Hatchet, un detenido brillante y despiadado que escapa y toma represalias tomando sus vidas uno por uno. El mundo es el más peligroso. No uno sabe más sobre él que yo. ¿Eres el operador conocido como Hatchet? No, eso es lo que es. We have gunfight. All personnel, code red. I need to know everything. There's no sign of him. Oh, my God. What's going on? Someone's releasing the titanious. Jesus. Lockheed is down. Lockheed. Lockheed. Countdown. Initiated. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias cincuenta y siete. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal 57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de Regreso a Casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. 57 Internacional. La TV que va contigo.